El Club Deportivo Arnedo celebrará del 22 al 26 de abril un campus de fútbol para niñas y niños, contando con la organización de la empresa Master Fútbol y del Valencia Club de Fútbol. Niños y niñas de 6 a 16 años podrán disfrutar de este deporte aprendiendo la metodología y la tecnificación del finalista de la Copa del Rey de este año, el Valencia Club de Fútbol. El campus contará con dos opciones de suscripción, el horario de mañana donde se realizará una parte más técnica y metodológica de 9 y media a 1 y media de la tarde por 120 euros toda la semana o el horario de semidía que será de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde por 180 euros, incluyendo la comida, dejando espacio por la tarde para challenge y juegos más tranquilos. Además todos los participantes de estas jornadas se llevarán un kit de ropa del Valencia completo. Ya quedan pocos días para que los interesados puedan inscribirse haciéndolo en el área de deportes del Ayuntamiento y en la tienda de deportes Machaco. Una buena oportunidad para dar a conocer el equipo de Arnedo, para aprender de un equipo de primera división y donde lo importante será siempre el compañerismo y el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!